Música Se ve bien, ¿no? Es que estoy en medio del comedor, pero la ropa me viene Un poco morena, ¿eh? Un poco morena, solo un poco Y además me gusta la camiseta blanca porque se me veía más en moreno Guay, pues Gina, comenta un poquito cómo va a ser todo Normalmente suelo presentar a la gente que tiene un currículum fácil Tu currículum es muy complicado, con lo cual yo creo que la mejor forma es que lo expliques tú Porque yo cuando hablo contigo me va sorprendiendo con lo de tema de instructora y yoga Mejor que lo hagas tú y así seguro que no me equivoco y lo hago perfecto, ¿vale? O sea que adelante y preséntate a todos que así cuando quede grabado ya está seguro que te vean Bien, pues hola, soy Gina Eso no lo sabía, ¿eh? Me sorprende otra vez Empecé siendo maquilladora profesional y me dije que no era lo mío, ni me gustaba Así que, bueno, me metí en el mundo del deporte por una cosa física para mí Y al final acabó siendo mi trabajo Soy entrenadora personal, que es a lo que me dedico ahora Pero no me quedo aquí, sino que a mí me gusta ir más allá Yo creo que al final el entreno físico O sea, el entreno personal no va solamente a lo físico, sino que también va mucho en el interior Y por eso ahora soy instructora de yoga y de meditación ¿Ves? O sea, yo la de maquilladora no lo sabía Sí que es verdad que tenemos que decir que nos conocemos ¿De cuántos años, Gina? Porque Pues hará tranquilamente 5 o 6 seguro ¿Cuándo competiste tú por primera vez? Ay, hace 6 años Vale, yo te conozco de antes que compitieras Sí, vale Entonces hará 7 o 8 Por ahí, sí, sí Mira, yo llevo trabajando con la gente de Ponte Más Fuerte hace 8 años Pues yo te conozco de antes de Ponte Más Fuerte ¿Antes? Claro, claro, claro No, yo ni me acuerdo Cuando hacías algo con Amix, que no estabas aún con Ponte Más Fuerte Mentira, mentira, mentira Con Amix ya estaba con Ponte Más Fuerte Ya estábamos allí Pero antes de Ponte Bueno, da igual 8 mínimo Pero es que Por ahí estará Son muchos años Bueno, hace muchos años Muchísimos años Hace muchos años Vale, familia Dejemos ahí que nos hacemos viejos sin querer Voy a... No, no, no No incidas, no incidas Que yo acabo de cumplir los 30 Vamos a... Oye, tienes un año más que yo Yo voy a cumplir los 29 de año, ¿eh? Pero es que ese año es psicológico Es lo de los... Los 30 son los 90 Los 20 son los 10 Nada, te veo en mis clases de yoga Si ya te lo dije yo En su día Esto hay que reflexionarlo La edad es un simple número No, no, sí, sí, sí Si os pones la coña Pero realmente No, porque en el que pasan los años No te das cuenta Ya ves Voy a comentar un poquito Hay dos formatos Normalmente lo que somos que hacer Es dejar las preguntas aquí ¿Vale? Y con las preguntas Vamos respondiendo Pero hoy hablando con Gina He dicho Pide preguntas a tus chicos Y a tus chicas Y ponmelo difícil O sea, en el momento de decir Ponmelo difícil En plan de que me comprometas Con alguna pregunta Que no sepa contestar No creo Preguntas típicas No creo No creo que llegue a ese tipo de compromiso Bueno, a ver A ver O sea, mejor la pregunta más tonta La que más me pillas Pero el tema de Como hemos dicho De hablar del etiquetado Que me irás preguntando ahí Tema de Lo que me dijiste Que era muy interesante De la dieta Transiciones Dieta ómnibola vegana Sí, esto es lo que más me suelen preguntar Simplemente porque yo hace tres años Di el paso a dejar de consumir carne Y yo creo que esto es lo que más Pues a modo informativo Es lo que más me pregunta la gente Y más que nada porque cada vez La gente se está dando más cuenta Que es mucho más fácil Encontrar proteínas procesadas Obviamente vegetales en el supermercado Que antes no lo era Y también hay veces que incluso más económicas Claro Y como vemos opciones O sea, cuando aumentamos El abanico de opciones Aumentamos el abanico también De opciones veganas De resas de veganas Como hablamos otro día Basura Tofus Que dirías Un tofu no tiene que tener Mucha más cosa Pues te añaden ahí Colorante Rutamato Etcétera Entonces Sí La verdad es que yo he llegado A ver cada cosa Que dices Pero al final es tofu O no es tofu Sí, al final De abas de soja Tiene un 20% Y dices Joder, pero qué todo lo demás es basura Cuando es soja 20% Dices ¿Y lo demás qué es? ¿Microplásticos? Porque vamos Sí, sí Es muy heavy O sea, que ir dejando las preguntitas En la cajita Como siempre Los dos interrogantes Y luego tú las vas Me vas preguntando Mientras se animan Que de momento En la cajita La han puesto en el chat Y del chat Pasarlas Ya os digo A las preguntitas Venme preguntando tú Os hacemos tiempo Vale Yo tengo La primera pregunta Que creo que es la que más Se hace todo el mundo ¿Por qué los veganos Nos tenemos que suplementar Con vitamina B12? Vale La vitamina B12 Realmente no es que sea De origen animal Ni origen De pescado Ni nada Simplemente es un fermento Que se genera En el estómago de la vaca Del rumiante Y entonces ese fermento Hace que Nosotros la absorbamos En el caso Que seamos omnívoros Y entonces No es preventivo De enfermedades Como Alzheimer Parkinson Sobre todo En enfermedades Neurodegenerativas Y sobre todo En función cognitiva Entonces Los estándares Ya de dieta vegana Y te dicen Que hay que incluir La vitamina B12 Y más o menos Hay que incluir Unas 5000 microgramos Cada semana Ya se está pasando Incluso en la universidad Se está diciendo ya Que incluso en vegetarianos Porque en vegetarianos Sí que es verdad Que puedes llevar la reforzada Y por suerte Esa es una de las partes buenas De los alimentos veganos Que hay muchos Quesos veganos Que están bien En tipo BioLive Si me ocurre Que es la más Que hay que tener La vitamina B12 Te añade ya el hierro Te añade la vitamina D Que está genial Pero si a lo mejor No tenemos acceso A esos alimentos Que a lo mejor Pueden ser un poco más caros Obviamente Que un tofu y tal Reforzar con vitamina B12 Tanto en dieta vegana Como vegetal Se está empezando a decir Es una buena opción Y sobre todo Por enfermedades neurodegenerativas Es una pastilla Económica No Pero a mí por ejemplo Cuando yo Bueno Hace dos años Vale Yo claro Ahora mismo Siendo vegana Vegana Porque ahora soy vegana Estricta Vale Yo Bueno Aparte de este momento Del COVID Que dejémoslo aparte Yo cada seis meses Me estoy haciendo Una analítica Para ver que todos Mis niveles están bien Y está todo bien Pero Yo no puedo tomar Vitamina B12 ¿Por qué no puedes tomar? Ahí te voy a pillar Me salen granos Ya está súper estudiado Lo he mirado Con dermatólogos Y todo Me da algún tipo De reacción Y un consumo De vitamina B12 Extra No sé por qué Me salen granos Es como que mi sistema No La has tomado metilada He tomado De tantas formas Que No sé exactamente Si la he tomado metilada Vale Porque es que te digo una cosa Eso me ha pasado a veces Con otros tipos de vitaminas B Con la vitamina B12 También me ha pasado Que provoca acné Y te digo el por qué La vitamina B12 Primero puede ir con algún aceite Y ese aceite Puede ser un aceite Bastante complejo Ese aceite Obviamente con aceite Sobre todo omega 6 Lo que hacen es tapar La mucosa La célula Hacen que sea menos permeable Entonces puede ser por ahí Y si ya has probado varios Que supongo que ya Incluso habrás probado sin aceite En plan cápsula seca Sí, también Prueba con metilada Porque con metilada Nos saltamos un paso del hígado Y ese paso del hígado Es el mismo Que es primero La metilación De la fase 1 del hígado Que es la misma Que se encarga de metilar El tema de Sobre todo En microbiota de acné En todo tipo de Qué bien Me acabas de salvar la vida Bueno, bueno Pruébalo Normalmente Vale, porque yo Lo que he estado haciendo Hasta ahora Es lo que tú dices Intentar buscar Muchos alimentos Que ya vienen procesados Con la vitamina B12 Si la consumo Con el alimento Ya sé que no Llega a aportar Toda la vitamina B12 No, pero bueno Pero cómo la tienes En sangre Bien En cuanto En cuanto En cuanto El parámetro Puede estar De 200 a 700 ¿Te acuerdas tú Más o menos El número Como puede estar? Hostia, pues no Lo tendría que buscar Pero no O sea Es que si la tienes bien Me dijo Ah, eres vegana No, pues te sale todo bien No, no Es que si la tienes bien Realmente Tienes eso bien Primer parámetro Que sabe mirar En dieta vegana Vitamina B12 Que puede ser acumulable O sea Que tú puedes meterte Un chute de vitamina B12 Ahora Y que te dura hasta 6 meses Eso es importante Bueno Esta es la otra Que me dijo La dermatóloga Cuando ya fui Y supimos Que este brote Era por culpa De la vitamina B12 Porque claro Todo el tiempo Que yo estuve tomando Vitamina B12 Sin darme cuenta Que todos los problemas Venía de esto Lo que ella me dijo No te preocupes Has estado durante 26 años De tu vida Consumiendo Animales Por lo tanto Tú tienes Tienes una buena carga De vitamina B12 Sí que es verdad Que claro Si Desde que tomé la decisión Hasta que me muera Soy vegana Pues Mis residuos Se ilan a traste A ver Las dos alternativas Lo que te digo Metilada O si no Cada 6 o 7 meses Transfusión O sea Vía venosa Vitamina B12 Que no hay ningún problema Igual que se puede meter Vitamina C y tal De las dos formas Te saltas el paso del hígado Que el paso del hígado Es el mismo paso Que se encarga del tema Sobre todo de eliminar Xenobióticos Todo el tema que tiene Relacionado con el acné O sea que pruébalo Es metil Y la mayoría de veces Metilcobalamina O sea es Simplemente ¿Y esto en farmacia? No Incluso en suplemento Ah ¿En suplemento también? Sí, sí, sí Si me intentas de fijar En vez de cianocobalamina Que es la común Es la típica vitamina B12 Es metilcobalamina Que está metilada Entonces ya te saltas Un paso del hígado Es como mejor decir Me tomo tritófano O me tomo melatonina Pues melatonina Sabes que ya es el último paso Entonces te saltas Un paso entre medio Vale Otra pregunta que te iba a hacer Directamente después De la vitamina B12 Que es un suplemento Que normalmente Es el que más se habla ¿Qué tipo de otros suplementos Un vegano Se debería de suplementar? Pues realmente Hay dos parámetros Te vuelvo a decir lo mismo Si tu analística está perfecta No es necesario suplementar Ya, ya, ya Pero bueno Hay dos parámetros Normalmente suele salir alterada O al cabo del tiempo Salir alterada Sí, sí, sí Eso es indudable Pero por suerte Ya te digo Tenemos a lo mejor Algún alimento Que en temas enriquecidos Que suele ser Alimentos enriquecidos Suele ser comida basura Pues tenemos ahí Para jugar Que está bastante bien Ya La vitamina D La suplementaría Igual que la suplementaría En un omnívoro Porque si no llegamos a dosis Y además en España Por la incidencia del sol y todo A menos que sea morena Y tengamos una cantidad bien Será de suplementar Eso es buena señal Sí, pero a mi madre le pasa Mi madre se tiene que suplementar Con vitamina D Es que en todo tipo de personas O sea, ya no digo en veganos Ya digo en todos Y luego en veganos Sí que hay dos predisposiciones Que se encuentran Sobre todo en estudios Cuando se hace a gran escala Que es el diodo y el hierro Si tú consumes Suficientes frutos secos Legumbres, etc Y ya tienes un buen aporte de hierro Oye Y encima lo tomas con vitamina C Para que se potencia la absorción y tal No lo haces suplementar Yodo igual Si tienes suficiente yodo Y más que yodo Porque el yodo sí que se toma En dietas veganas Sí que se toma yodo El problema es que Por ejemplo Hay ciertos alimentos Bocígenos Que inhiben la absorción Del yodo Como puede ser la soja Que hay gente Que normalmente la metila Y es un bocígeno Inhibe la absorción del yodo Porque son inhibidores De la aminasa tripsina Y entonces inhibe Que se absorba el hierro Y se absorba el yodo De los alimentos Entonces A veces si hay problemas Pues se dice Oye Separa la soja De esos alimentos Pero te vuelvo a decir O sea Hay estudios que dicen Que hay esas deficiencias Pero si tú en la analítica Tienes bien el hierro Tienes bien el yodo Y te funcionan Son más tiroides Incluso tienes la vitamina D12 bien Porque me das algún alimento Enriquecido y tal Oye Pues vitamina D Como la recomendaría A todo el mundo Y ya está O sea no más Vale Una de las cosas Que me suelen preguntar Y yo creo que es bastante Interesante Y es importante Tocar este tema Es que Bueno yo no sé Qué opinas tú Pero yo pasé Por una transición De cambio De evolución Yo de la noche a la mañana Me lo dije Ala voy a dejar Todo el producto animal De mi dieta Y venga Vamos a llevar la casa Por la ventana Es decir Yo pasé Por una transición De Realmente Yo dejé de consumir carne Porque la carne Me sentaba mal O sea Al final ya me salían Enpes en la boca O sea ya mi cuerpo Estaba diciendo Es psicológico decir No Y durante un mes Seguí comiendo pescado Y poco a poco Fui eliminando De mi dieta Bueno pues Carne de mi mano Vale vamos a llamarlo así O sea Empecé dejando Carne roja y pollo Después dejé pavo Luego ya dejé Pescado azul Y acabé sacando ya El pescado blanco Y al final me quedé Con lácteos y huevos Si que es verdad Que yo no sé si esto Le suele pasar a gente Pero he hablado Con muchos vegetarianos Que también les ha pasado Se acaban volviendo O Vegano O veganos Vale Porque el lácteo También les acaba sentando mal No sé si tiene algo Que ver con nuestros Procesos internos Pero O sea Yo Hubo un día Que me fui a comer Un helado Y eso fue Tuve que ir de urgencias Del dolor Que tenía En la barriga Que tuve cólicos Por culpa del lácteo De un yogur De un helado Perdón Claro o sea Si que A ver igual que eso Como luego Recuérdame preguntarme El tema de la fibra Vale Pero eso es interesante Porque para transición Una de las cosas Que en los estándares De nutrición Que se recomienda Para una transición En una dieta vegana Es hacerla poco a poco Por eso Porque pasos de 20 gramos A mejor de fibra A 40 A 50 A 60 Entonces Hay problemas serios Y eso es importante Gracias a Dios Ya iba A unos estándares Muy altos Porque como Hacía dietas Bastante restrictivas En carbohidratos Metía bastante Más verdura Entonces claro Ahí ya tenía Una compensación Y realmente Mi dieta No ha cambiado Mucho La cantidad de verdura Pero una persona Que no está acostumbrada Lo primero que dice Es que es eso El problema No es la cantidad de fibra La cantidad de fibra Tiene efecto cardioprotector Etcétera El problema es que Pasas de 0 a 100 Y claro Si no das un momento De adaptación Tu cuerpo dice Contrata fibra Al final Que das esteñimiento Que das problema Entonces es muy lógico Y que la gente lo sepa De lo otro A ver Pasamos de una dieta Realmente Cuando comes carne y pescado Con un pH bastante ácido Con un pH bastante agresivo En el cual Nosotros hacemos digestiones Seregamos ácidos gástricos Etcétera A de repente Coger y quitar incluso el lácteo Ir al huevo Ir a los vegetales Que es una dieta Más bien alcalina ¿Qué sucede Cuando tú de repente Coges un helado Metes lactosa Que digestivamente Es bastante ácido Necesitas bastante ácido El pH Es bastante complicado Digestivamente Metes azúcar Metes grasamente tal Estás diciendo a tu cuerpo Lo acostumbro a algo bueno Y de repente le meto un chute Y encima ácido De algo Entonces es normal Que siente mal Igual que cuando una persona Me dice Oye yo no soy celíaco Y antes comía gluten Dejé de comer gluten En unos días Y volví a comer Y es que me sentó fatal ¿Por qué? Tu cuerpo Lo que hablamos Claro Estás en un pantano Tirando basura ¿No? No hay ningún problema Hasta que llega un día Que tiras una botella más Y ya se ve todo destrozado Pero claro Si tú en ese momento Tirar una botella más No te das cuenta Porque está lleno de basura Tú ahora el lago Lo tienes limpio Ya Tú tiras una botella de basura Una basura Y lo verás Verás la botella de basura Entonces a lo mejor Tú estás desinflamado Vas a notar esa pequeña inflamación Pero claro Si tú estás acostumbrado A no tener nada Pues oye en ese momento Ningún problema Entonces es simplemente El cambio ese Ya Y una de las cosas Que más me he dado cuenta En el cambio Bueno En el cambio Cuando ya dije El cambio total de vegana Es que Mi cuerpo Tolera mucho más El carbohidrato Que antes ¿Eso tiene algo que ver? Cuando pasamos a la dieta vegana Obviamente Comes más fibra Comes ciertos alimentos Y tu microbiota Tus bichitos Dicen Uy Ya no tengo esto Me voy a acostumbrar A digerir menos alimentos quizá Pero esta composición Entonces tú ya cambias Todo tu entorno intestinal Lo cambias todo Y te vuelves mucho Más favorable A digerir ciertos alimentos Que a lo mejor Estás añadiendo más O que estás incorporando más Entonces es normal Es como una persona que dice Acostumbro a comer algo Y de repente me meto algo nuevo Te va a sentar mal Pero si tú estás acostumbrando A comer algo similar Tu cuerpo ya está muy acostumbrado Y te lo va a digerir mucho mejor Tu microbio Tu sistema digestivo Tus enzimas digestivas Todo Así que tienes reacciones Así que sería lógico No es algo normal Vale, vale No, más que nada Porque yo que sé Antes cuando comía por ejemplo Carne Hace cuatro años por ejemplo Yo no sé Me comía un trozo de Por decirte algo Un trozo de carne Una hamburguesa Vamos a poner ¿Vale? Y me acababa comiendo la hamburguesa Y no el pan Porque ya me sentaba mal Y ahora me puedo comer Entonces Una hamburguesa Vegetal ¿No? Que al final Tenemos un montón De proteínas diferentes Y me cuelpan Las patatas Todo lo que venga Claro Pero tú a lo mejor En la dieta O sea Tú estás metiendo mejor el pan Y yo dudo que a lo mejor Sea el mismo pan El que estás comprando No te hace bien Porque es la hora Seguro que no Partimos de eso Seguro partimos De que todo mejor La mente es la hamburguesa Y metes con algún Tricosaraceno Metes con tal Metes con mi Con esto Entonces estar acostumbrando Al cuerpo un poco A comer bien Y es normal Que ahora digas Hostia puedo comer mucho más Y aparte que tu microgueta Porque a lo mejor Antes con la dieta omnívola No comías tan sano Como a lo mejor Una dieta omnívola sana Dentro de lo que cabe Es verdad Entonces pasamos de un Yo creo que es La mentalidad Que te trae El hacer el cambio De vegetariano O de humano O sea El hacerte consciente Yo lo hice O sea Yo diría más El paso más allá No por un tema animalista Sino por un tema Más ecologista ¿No? Entonces Investigas Lees mucho Y claro Al final te acabas Convirtiendo tú En muy verde ¿No? Entonces es como que Cuando ves a alguien Yo veo a alguien Por ejemplo Comiéndose un bollicao Y yo pensando Madre mía La mierda que le estás dando O sea ¿Qué mierda de gasolina Le estás dando al cuerpo? ¿Sabes? O sea Así Lo único que vas a empezar Es al sofá a dormir Porque es que No tienes energía No, no Sí Es que las cosas son así O sea Cuando lo conocemos de dentro A menos Pues bueno Si quieres hacer una cosa O quieres hacer otra A menos que sepas Lo que estás comiendo ¿No? El problema es Cuando te metes ese bollicao dentro Y dices Es que no sabes realmente Lo que estás comiendo dentro Se lo desconoces seguro Bueno Y es que tampoco lo pone en la etiqueta Tampoco Tampoco te lo resume muy bien Bueno Cuando pone Pero el bollicao no te es No Pero te digo un ejemplo Pero el bollicao yo creo que ponía Creo que pone Sí Creo que es el bollicao Que ponía El tema de huesos triturados Para hacer la masa del pan Junto con la harina de trigo Tema de cartílagos y huesos Si no me equivoco Que alguien me lo confirme Porque pone Pone subproductos Y subproductos Entra parte de pelo De piel De sangre Etcétera Te invito a Cuando Hoy Que veas la comida a tu gato ¿Vale? Y que mides el pienso Vale, no El pienso de mis gatos es vegano O sea No es vegano Pero es psicológico Vale Porque es que la mayoría de piensos Cuando veamos subproductos Yo invito a la gente Que se pongan internet Y pongan subproductos Animal tal y cual Y que vean lo que se entra Dentro de ese catálogo Entonces Diríamos Hostia Yo voy a hacer dieta barf Que es dieta gruda Y con arroz y tal Y patatas Mira Sigo una chica Que se llama Dulcinea ¿Vale? Que ella tiene una granja Y todo Bueno Y ella es amiga mía Desde hace muchos años Y cuando Bueno Cuando empecé Toda esta transición Ella es vegana también Y claro Hablábamos mucho del tema Y ella me dijo Pues no me des el pienso De tus gatos Porque entonces Madre mía Lo que lleva El pienso De un gato De un perro De da igual O sea Los pienso De los animales Le dan lo peor Es que yo te digo dos cosas Los ingredientes Están mucho más bien explicados Los ingredientes De un pienso Que de la comida humana Porque no te pone Ningún colorante Te pone directamente El colorante Te pone directamente El que tiene Te pone incluso La calidad de la carne Incluso te pone la ceniza La ceniza es como se puede Dar la proteína De todo Te pone todo Pero dentro de ese margen De ser visuales Con la etiqueta Y luego te añaden Ciertas mierdas Que en comida humana No está permitido Pero que flipas Pero que flipas Claro En gatos y en perros Sí, ¿no? Pobrecillos No, por eso Más de una Bueno, ya Con la comunidad Vegetarial y vegana Se está llevando Se está estilando Darle a los animales Comida real O sea Cocinas Para ellos Que a mí Realmente Por comodidad Me es imposible Y lo siento mucho Los quiero mucho Pero yo no puedo Cocinarles Y además Tanto los perros Como los gatos Necesitan comida A mí ahora mismo Yo no puedo cocinar Carne animal Y ellos necesitan Y yo no puedo Es que eso es lo que te voy a decir Sobre todo que diferenciemos eso Que diferenciemos que los animales Son carroñeros Y que son carnívoros Y necesitan comer carne O pescado Sí Yo lo que te digo Es que la dieta Por ejemplo Dieta barro en perros Es muy fácil Y eso ya te pasa Si quieres contactos Para que aprofundices un poco Porque es la dieta ancestral Por así decirlo Como decir una dieta palio Pero más extrema todavía Y es si la carne cruda O sea Un rulo de carne cruda Se la das Y luego se lo metes con arroz O sea Ya, ya Pero O sea Esto no he estado mirando Pero es que no puedo O sea No, ya, ya No, pero No lo digo por ti O sea Que te revolve O sea Que olor ya Te revolve el estómago Lo digo para generar la gente O sea En mi casa En casa hemos comprado Alguna vez carne Y es Abrir las platas estas De la carne Y solo abrirla Mira No sé si habéis No sé si alguna vez Habéis olido Un hierro Cuando está oxidado ¿Sabéis ese olor A óxido? Eso es a mí Lo que me huele La carne ahora mismo Pero de verdad Y me 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 Que no se diga O sea Aquí ya no te digo Ni cocinarla O sea Cocinarla Tenemos una barbacoa Con unas planchas O sea Con unas rejillas De estas Para cocinar Directamente Eso ahí Ya Cada que decías Lo de cocinar Han puesto esta pregunta Formas de cocinar el tofu Para mejorar su sabor Evitando las alzas de soja Que esto creo que puedes aportar ahí Vale Escuchadme un momento O sea Lo de las alzas de soja Es lo de menos Yo por ejemplo El tofu Lo puedes hacer de muchas formas Incluso puedes hacer recetas dulces De mousse Con tofu Por ejemplo Vale Pero además El tofu se puede rebozar Y se puede hacer un rebozado Muy light Muy sweet Que sería con harina de garbanzos Por ejemplo Luego puedes hacer el tofu Cortadito a tacos Y luego lo mezclas Con un montón de verduras Y un poquito de tomate Rallado natural Y haces como Como si fuese Un pisto de verduras Con tofu Y allí coge mucho el sabor Luego muchas veces A mí mi madre por ejemplo Me lo hacía Macerado Con un montón de especias Y limón Claro El limón Pues le hace coger El saborcito más al tofu Sí que es verdad Que el tofu es bastante insípido Dentro de lo que cabe Pero es muy manipulable Que es lo bueno también O sea que es insípido Es manipulable Sí porque no te confunde a nada O sea Puedes hacer recetas Dulces Porque no tiene sabor Y las puedes hacer salar Porque también Luego También he de decir una cosa En Aldi Tienen el tofu Ahumado Y está increíble O sea Te tiene que gustar La sal Porque está un poco saladito Pero está increíble Y ese por ejemplo Yo lo utilizo mucho Cuando me quiero hacer Pasta A mí la pasta Me gusta con aceite y sal Solo Pues yo Le meto el tofu Cortadito Muy pequeñito Salteado un poco A la sartén Con aceite de coco Y ya está Es que no tengo que decir Que es eso Que a veces tenemos el Yo con el tofu igual Con el tofu Y yo y mi padre Y hemos estado en Praga Y me acuerdo Fue una hamburguesería Que era Solo hacían Tres tipos de hamburguesa vegana Que hacían sabor barbacoa Sabor salsa de tomate Y entonces era sabor champiñones Y es que probamos Probamos las tres Y realmente No lleva O sea el chico En inglés Con el traductor Iba mirándose No tiene ningún ingrediente raro Y es que es muy manipulable O sea la hamburguesa Yo se la di a mi padre Y dije Dime si Porque mi padre confía en mí ¿No? En eso Dime si sabe a carne Es que sabe a carne Es que sabe a pechuga de pollo Es que es un sabor tan manipulable Sí, depende del sabor que le des Y además Es lo que decimos El tofu se engancha mucho A la especie que tú le des Entonces si encuentras alguna sal Perdón Alguna especie Que te guste bastante Tú se la echas Yo por ejemplo Me hago el tofu con curry Así de veces Pero porque Se engancha el curry al tofu Y el tofu entonces es curry ¿Sabes? Es que claro Es depende de lo que tú le quieras poner Es que eso es bueno Y dejando las preguntitas en la caja Vale Están preguntando Si se puede comer tofu Todos los días Contesta tú misma No El tofu al final es soja Hecha de una forma o de la otra Yo no aconsejo Más de cuatro Bueno Cinco días a la semana No es mucho Consumir soja Y si sois hombres Yo Tres veces a la semana Es que Cuando Creo que cuando tiramos A dieta vegana Entendemos como decir Todos los días soja ¿No? Hay muchas alternativas Hay garbanzos Que junto con Justo con Chef Bosque Lo decía Dice Hay 20.000 maneras De hacer un O sea Garbanzos Humus Los garbanzos Ensalada Pero es que hay de todo La quinoa también Los aportas Y es que al final Sí, sí, sí O sea Y es que La eura también Que si quieres Tienes el mono este De pechuga de pollo eura Las hojas texturizadas Como decías Pero es que Hay muchas opciones Para cubrir De sobras Ese aporte De aminoácidos de proteína Y no solo con las hojas Realmente Mira, pueden hablar De los garbanzos Garbanzos Legumbre brutal 24 gramos de proteína Dejarla en remojo Sobre todo Para eliminar Sus antinutrientes Y que sienten mejor Y hipermanipulable Como hablábamos antes Ale Pregunta Es que se me van ocurriendo cosas ¿Tú qué opinas De que la gente Utilice ¿Sabes los garbanzos De bote Que vienen con El caldito? Que si es un nombre Que no me acuerdo ahora La gente utiliza Eso Como claras de huevo ¿Sabes el conservante Que llevan los guisantes? Hostia, pues no Los guisantes Perdona Los garbanzos Los garbanzos Que vienen en bote La gelatina ¿La gelatina que queda ahí? La gelatina esa Vale Eso que yo Se lo lavo Y se lo lavo Más bien me da un asquito Que no veas Pues la gente utiliza eso Para montarlo Y crear como Una clara ¿Vale? Y con eso Hacen pasteles ¿Tú qué dir? Mira Eso Lo acaban de decir El aquafaba A ver Es que realmente Tendríamos que ver Por ejemplo Hay muchas aguas De los empases estos De conserva Que llevan ETA Y llevan estos aditivos Tipos secuestrantes Etcétera Entonces realmente Si tú te pones un aditivo Como puede ser ETA Que ya se está Quitando muchos alimentos Pero por ejemplo Luengo lo tiene mucho En algunos los tiene En otros no Este ETA Si luego tú te haces algo Con ese ETA Que el agua Es los antinutrientes De esos garbanzos Y el ETA Hostia Te estás metiendo lo peor Del garbanzo ¿No? O sea El desecho del garbanzo Si eso es La mayoría de legumbres Que es la legumbre Agua y sal O zumo de limón Aseo cítrico Eso no es ningún problema Hay la parte de antinutrientes Pero realmente es muy baja O sea Y ahora está en remojo No habría ningún problema Pero claro Depende de esa agua Es como decirme Si me hago una Me bebo un vaso de agua Al día por la mañana Lo coges del río contaminado O lo coges de un río Que a mejor no ¿Sabes? Realmente si es de buena calidad No habría ningún problema Vale Vale No a ver También hay Hay conservas y conservas Aquí Si tenemos la conserva La conserva barata Ya sabemos Lo que puede llegar a Pero es que incluso Gina Creo que en Aldi Y en Lidl En Lidl tienes Creo que Yo vi Por el mismo precio Tenías la de ETA Y de otra marca Que no sé cuál era Creo que el campo largo O algo así Tenías el O sea Es que al final No es ni barato Bueno es que en Lidl Tienes la parte Como eco O como vegano Por decirlo así Y luego tienes lo demás Claro Te vas allí Y a lo mejor El bote de garbanzo Que normalmente te cuesta Yo no sé Téntimos Allí a lo mejor Te cuesta un euro Pero claro Ya está subiendo la calidad Sí Y aparte normalmente No siempre Pero en el tema ecológico Normalmente Uno de los valores Para que se considere ecológico Dentro de esos valores Que son muchos valores Aparte utilizar 200 pesticidas menos Etcétera Es el tema De que suele ser Más cercano Suele ser Porque una de las normativas Que se quería aprobar en España En estos meses Pero no se ha podido Se ha pospuesto Es que se va a poner La huella ecológica En cada alimento Vale Vamos a mirar Y vamos a comprar un aguacate Y vamos a decir Hostia Vaya huella ecológica Más mala Pues a lo mejor No compro y compro Esta cachofa Que es de aquí de al lado ¿Sabes? Esto yo creo Es bastante interesante Y dentro de lo ecológico Normalmente No siempre La huella ecológica Se vigila bastante Entonces bueno Mira pagamos un oro más Pero estamos pagando Al payés de al lado Y no pagando A la banja Si no no A mi eso me parece Me parece genial Y estamos comprando La de Marruecos Me explico A mi eso me parece genial Además yo aquí Tengo una gasolinera Saliendo de mi casa Tengo una gasolinera Y siempre está El típico hombre Con el puertillo Que bueno Y eh Pero nada que ver Cuando compras Fruta o verdura Mira 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 Ya claro Sí No te digo Estos limones Y estas naranjas Estos limones Madre mía Es que Lo decía mi madre Dice Es que no sabemos Qué hacer con los limones Ya Y es que No es que sean ecológicos Es que no tienen Ningún pesticida Ni nada Es que directamente Es que da igual Les hago caso Es que es eso Y te dicen Que brutal Preguntaban aquí A qué es un dolor De barriga fuerte Continuado Si tengo una buena Alimentación Y qué tomar Vladi Lo mejor Cuando pase el tema Del COVID Ves a tu digestólogo Y dile Lo que está pasando Desde aquí Ni Gina ni yo Tenemos una varita mágica Podemos decir Hay una intolerancia Hay una alergia Hay una úlcera Hay una gastritis Hay una bacteria Como puede ser Una candida No vamos a verlo Ves a tu digestivo Eso es lo mejor Es la mejor opción Porque es muy difícil Saber por aquí Sin más información Y nada Tú pregúntame Sí, sí No, es que estaba leyendo Que me ponen aguacates Que sepas Que el otro día Hice un pedido De aguacates Es un poco locura Pero hice un pedido De aguacates A A Málaga ¿Vale? Que tienen allí La raza esta ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí Que la gente Que toda viene de Australia Y no Y en Málaga Por el ambiente Que hay en microclips Exacto Se pueden hacer Escúchame O sea Son Mantequilla O sea Es brutal Le quitas la piel Con los dedos Es brutal No, y se cuenta Mucha la diferencia Ejemplos de dieta vegana Más que encontrar un menú Porque el menú Realmente es algo Adaptado a la persona Ejemplos de Platos Bueno, tú pones ejemplos Pero a lo mejor Algún perfil Que pueda recomendar A esta persona Para encontrar Ejemplos de platos Hostia Yo, por ejemplo Soy de De seguir muchísimo A Gloria Vegana Por ejemplo Ah, sí, sí, sí Y tiene un libro brutal Pues que hace platos Típicos ¿Sabes? O sea El típico guiso No sé qué Te lo convierte En vegano Y es muy guay Porque además También tiene muchas recetas Empocadas a niños ¿No? Que a lo mejor A un niño le dices No, esto no es carne Y ya Pero si no se lo dices Ya No, pero su libro Está muy bien Estos libros Están muy guay Además firmado Yo también Que me dice mucha ilusión Y además La gracia de ella Es que Pues Tanto te da salado Como te da dulce Como te da tanto en pies Como, ¿sabes? Sí, sí, sí Muchas veces Yo me lo he encontrado O sea Las típicas reuniones Que haces con los amigos ¿No? Que lo típico Sacas Berberechos Patatas y berberechos ¿No? Y me dicen Paz Que tú no puedes comer nada Y yo me quedo así Y digo Mira Entre guacamole El hummus Los crudites Digo Patatas Uno pone en nachos Hechos caseros Al horno Con un poco de guacamole O hummus Yo me puedo estar Tres días comiendo Solo eso Si quieres Me sobra más Me sobra más cosas A mí me hace mucha gracia Cuando la gente te dice Ay, eres vegano ¿Qué comes? Y tú A ver ¿Qué como? Lo mismo que tú Solo que le cambio El tipo de Sí, sí, sí Lo hago igual Sí, sí, sí ¿Dónde se puede comprar Eura? Eura yo recuerdo En Sirena Supermercado Sirena En Carrefour Yo por internet Vale, pues mira No lo he comprado nunca Pero creo que en Carrefour Hay Y en el Alcampo también Ah, no Puede ser Yo sé que la Sirena Hubo mucho tiempo Luego hizo un boom Y en el Carrefour Ya vi Y en el Alcampo No lo sabían Pero es que hay un montón Encima Sí, pero bueno Se han quedado sin En este COVID Se han quedado sin No sé qué ha pasado Que supongo que todos Hemos comprado de más Y digo Hemos Porque yo también compré de más O eso O quizá Quizá también Seamos benevolentes A lo mejor la distribución A lo mejor ha disminuido En los países que lo traían O algo Obvio Esclati Compro también Mira, pues Es que está Ya te digo Hace seis meses Metí un boom Y de estar solo en un par de sitios Estuvo en un montón O sea Y a mí la verdad que Me llama mucha atención O sea Tanto la poquesta de Eura Como la Eura en sí Me llama mucha atención Me llama mucha atención ¿Pero por qué? ¿En qué sentido te llama? En su sabor Vale Que parece pechuga de pollo tiras ¿Sabes la tibia de pechuga de pollo de tiras? ¿Solo has probado la de tiras? He probado la de tiras He probado la hamburguesa Y he probado las salbóndigas Vale Las salbóndigas A mí me encanta ponerlas en el cablo Pero las de sabor pollo Eso, ¿no? No he probado ningún Porque sé que hay sabor ternera Hay sabor más No, y las estas no las he probado Yo he probado las de pollo también Es que ¿Sabes qué pasa? Mira Que es muy caro ¿Sabes goico? Sí, ¿no? Sí La hamburguesería Vale Me quise probar la La Beyond Meat Sí Sí Qué mal Vale, es que mal ¿De sabor o de ingredientes? No, no Acabé vomitando Porque yo ya no Este, o sea No me gusta que Sepa carne Pero es que igualmente Demasiada carne O sea, falle de carne Si la Beyond Meat La tomamos para decirme Como una hamburguesa Si quiero tomarla Vale Pero luego empezamos a tener los ingredientes Y hostia Tanto Beyond Meat Que es como un poco un top Aceite de girasol Está todo O sea Bueno, al final Lo querían como para cambiar Sí La carne roja ¿No? Pero es que a mí me dio mucho Mucha tirria Es que Apenas la hamburguesa Salía como el liquidillo Que me parece sangre Y Claro, es que yo te voy a decir Que a mí A mí Cuando he ido afuera Aquí creo que no he llegado a probarla nunca Pero cuando he ido afuera Hostia A mí sí que me gusta Es muy realista O sea Una persona Por ejemplo Mi padre Mi padre Yo le meto ahí Una millón hamburguesa de estas Y no se dan ni cuenta Sí, sí, sí Y tú lo sabes Pero hay mucha gente Que me lo sigue preguntando Yo quiero hacer una Ahora cuando me voy a casa Con Miriam Quiero hacer la transición A la dieta vegana Sí Y Y Y Y Y Y Y Y Yo soy Yo soy Omnibro total Vale Total Yo soy De comer mucha carne Pero sé que con Miriam Va a cambiar Aquí estoy en un sitio Donde me es complicado Y sobre todo por el tema de cocinar Sé que con Miriam Va a cambiar un poco eso Sé que ella cocina muy bien Y hace muy bien las recetas Y entonces Va a ser el empujón Para esto Y yo siempre digo lo mismo Porque ahora han preguntado Oye ¿La carne es mala? La carne de buena calidad No hay estudios que evidencen Que es mala Luego hablo de lo que tú quieres Que es donde voy yo Pero la carne de buena calidad Una carne de pineo Una carne sin exceso de antibióticos Sin exceso de O sea Una hamburguesa por ejemplo De McDonald's Sí que es mala Y eso es lo que se hacen los estudios Salsichas hamburguesas Y eso se ve que Más de 80 gramos Tres veces a la semana Es cancerígeno colon De buena calidad la carne Hay estudios que evidencen eso ¿Qué sucede? Que cuando miramos La sostenibilidad de ese alimento El agua de una vaca Para alimentar una vaca Hablamos de litros y litros Y litros y litros Y la sostenibilidad De un vegetal Es mucho menor ¿Qué sucede? Somos tanta población Que está sobreprobada el mundo Y como sigamos utilizando Sobre todo el espacio Que necesitamos Y el agua que necesitamos Para los alimentos Sobre todo omnívoros Pues obviamente Es poco viable este mundo Y también por tema Respeto al animal Que es muy respetable Pero ya hablo de la parte Más sustancial De la parte ética Que también tiene Vale Veo que tú vas a hacer La misma transición Que hice yo A ver Y por más o menos La misma razón Lo estoy haciendo Poco a poco ahora Ahora por ejemplo Ya he quitado dos comias Donde comía carne Y he introducido la crema de cacahuete Y con el trigo sardaceno Que yo llevo un aporte De proteínas interesante Y aparte Por suerte estoy en superávit Y luego en otras Estoy ya metiendo La proteína al suelo Porque estoy tirando A vegetariano Y vegetariano Pues a lo mejor Sí que dejaré No la leche Pero dejaré a lo mejor Algún tipo de queso curado Y dejaré Y sobre todo huevos Huevos sí Y más tipo de dieta vegetariana Pero huevos sí Si lo compras ecológico ¿Sabes dónde ir a comprarlo? Es que te diré una cosa Y me vas a odiar por eso Mi hermano tiene tres gallinas Las tiene libres por su casa Y con las tres gallinas Están tan contentas Que ellos se carán Que tienen 200.000 huevos Y es que no dan abasto Ahora no nos vemos Y ahora tenemos que comprarlos Que criados en suelo Y libres ¿No? Pero cuando vienen A lo mejor cada semana Que vamos allí 12 huevos que nos llevamos Y esas gallinas Es que están Están libres Y esos huevos sí Que sabes de dónde salen Y que no tienen Mucho tratamiento Por lo tanto Esos huevos sí Claro Sí, sí, sí Es que sobre todo Ya te digo Ya nos metemos en la parte ética Que es menos sustancial En el sentido de decir Mira, te demuestro Que el 20 No Te digo ya simplemente Que calculamos El gasto de agua Y hay poca agua en el mundo Potable Y calculamos Y es que no salen los números Entonces Entre eso Y decir ¿Lo necesito? Pues oye Pues realmente quizá no Si fuera deportista de alto rendimiento Ya lo miraríamos Aunque mañana tenemos a Miguel Camarena aquí Que es un ejemplo todo lo contrario Pero Ya lo miraríamos Pero que ya te digo Que por sostenibilidad Es indefendible De que se diga Que a lo mejor la carne es Vale Espérate Un momento, ¿eh? Espera A ver, a ver Vale Que te lo quería de esto No sé si te lo has leído Pero si no para la gente Comer con cabeza ¿De quién es? El libro Fue como mi Biblia O sea Me abrió mucho los ojos ¿De quién es? ¿Quién es el autor? Es Elis Bueno Es Es una mujer Canadiense ¿Vale? ¿La has escrito? Sí, sí, sí Luego te mando una foto No, no, pero lo tengo Lo tengo Es una mujer canadiense Que te explica Desde su punto de vista Haciendo como Si fuese un reportaje ¿Vale? O sea Ella hace como de periodista Y se va Bueno Habla de pesticidas Habla de mataderos Habla de Realmente a mí me abrió los ojos No, no, no Una lectura Que un amigo me dijo Si te apetece algún día Y estás inspirada Léetelo En tres días me lo leí A ver No sé si sea muy grueso Pero en tres días me lo leí O sea Era como enganchada El de Veganos Con Ciencia Es De Lucía Martínez Creo que es O Con Cabeza ¿El qué? Un libro que se llama Veganos Con Cabeza O Veganos Con Ciencia Pues no sé cuál es Porque este no me lo he leído Creo que es de Lucía Martínez Que habla también un poco De tema sostenibilidad Vale Pues no me lo he leído Yo españoles Si son españoles No he leído ni uno Pues ese es el primero Que leí yo Es que el libro es Veganos Con Ciencia Lo siento, eh Si se acaba viendo esto No, no, no Sé que tengo un post yo De ese libro Y me gustó bastante Es un libro un poco rompedor Bastante nivel usuario Pero que tiene unas cosas Bastante claras Tipo comparativas Tipo gráficas y tal Vale Y te habla de aquí Habla de España Habla de España Vale Vegetarianos Con Ciencia Eso, eso, eso Mira, mira Lo ponen aquí Es de Lucía Vegetarianos Con Ciencia Eso, gracias Gracias Vale Pues este te habla Sobre todo Ahora Te habla sobre todo De las multinacionales Que todos conocemos De Estados Unidos ¿Vale? Y de que Bueno Que la OMS Ha intentado Clausular Están muy difíciles Económicamente Quien pone la pasta Pone la pasta ¿Sabes? Y realmente Te abro un poquito Más los ojos Y entre esto Y si no eres más de leer Que te gustan más Los documentales En YouTube Tienes 300.000 Pero no No game changers Por favor No O sea Mira Un momento Yo quiero hacer una aclaración Sobre este tema Porque además Me lo han hablado mucho Y me han preguntado Mi opinión Y yo no he querido darla Yo vi O sea Vi el documental Y sabes Mi cara todo el rato En plan De vergüenza ¿No? De decir ¿Cómo la cagáis así? Sí Era Pero ¿Qué te están pasando? ¿Qué estás diciendo? O sea ¿Cómo? ¿Sabes? Era como Y la gente ¡Oh! Súper bueno Lo tienes que ver Y yo pensando ¿Pero súper bueno el qué? Es que no entiendo Bueno Es un poco O sea Un poco Esos extremos Que dices No haces bien No haces bien A la ciencia Con eso no haces bien Exacto Hay una cosa Que me han preguntado Y te quiero preguntar Dímela Espera ¿Cuántas? O sea ¿Qué problemas Podría dar El consumir mucha carne? A ver Consumir mucha carne Principalmente Tiene dos problemas ¿Vale? Ya os digo Siendo de buena calidad Consumir mucha Primero todo Medio pH ácido Con lo cual Estamos acidificando Nuestro pH estomacal Que eso puede Emperar las desigestiones Y obviamente Hay patologías No todas Porque se ven Agravadas Por un pH de ácido Y luego La carne Igual que el lácteo ¿Vale? Son predominantemente Altos en omega 6 ¿Vale? Sea ácido linoleico Etcétera Son predominantes Omega 6 En nuestra dieta La europea Y la mundial Mayoritariamente Menos la asiática La japonesa Concretamente Es muy predominante En omega 6 Y tenemos que tener Un ratio más o menos De omega 6 Lo ideal 4-1 En nuestra sociedad Estamos 21 Entonces estamos Muy inflamados Ya de base Y la carne Y el lácteo Tienen mucho omega 6 Con lo cual Favorecemos más Ese ratio ¿Vale? Entonces no sería Lo ideal Por eso Sobre todo Un pH ácido Y alto en omega 6 ¿Vale? Lo que dicen ¿Cuánto es mucho? ¿Qué sería mucho? ¿Todas las comidas carne? Claro, tendríamos que ver El tipo de persona O sea, por ejemplo Si me dices Carne blanca Pues seguramente Tiene mucho menos problema El problema en sí También radica En que un exceso de hierro Oxida ¿Vale? Como has dicho antes El tema de que olía oxidado Un exceso de hierro oxida Y si nosotros tenemos En nuestra sangre Mucho hierro Y ese hierro oxida Eso es muy inflamatorio Que eso es lo que se ha relacionado Con cáncer Dígeno con tal Sobre todo el exceso de hierro Entonces Si hablamos de carne roja Te diría menos Que es lo que recomiendo Los estándares Los estándares dicen Tres veces a la semana Más o menos De 50-80 gramos Yo te diría Una o dos veces a la semana Que si no la quieres comer Pues mira Si no tienes problemas de hierro No la comas Y preferiblemente La carne blanca ¿Por qué? Tiene menos antibióticos Es un animal más pequeño Tiene menos carga gastrogénica Tiene menos problemas Igual que con un pescado pequeño Obviamente No pequeño pequeño Pezqueñines no Pero tenemos que al menos Comer un pescado O una carne Más pequeñita Porque tiene menos opciones De almacenar Desechos Metales pesados Y todo Porque es un animal Más pequeño ¿Vale? Principalmente Esas dos cosas Vale Igualmente Yo he de decir Que si os informáis Un poco Os daréis cuenta Que nada De lo que compramos En el supermercado Sería apto Para nosotros Pero es que Si nos ponemos extremistas Yo diría que No, pero por ejemplo Es mejor Poder ir al mercado Algo que Todos hemos descuidado Mucho Porque bueno Al final Pues a todos Nos gusta comprar Por internet Nos gusta la facilidad Ir a un sitio Y comprarlo todo ¿Vale? A todos Nos gusta la comodidad Pero sí que es verdad Que si sois de consumir carne O sois de consumir pescado Más vale ir al mercado Que la gente Que te va a vender Y a servir Sabe de dónde viene ¿Me entiendes? Y también Pensar que Al igual que las frutas Hay de temporadas ¿Vale? En los pescados También hay de temporada Entonces No es lo mismo Comerte el salmón De mercadona Que además No sé si os habéis fijado Que cada vez es más blanco Que comerte un salmón Que a lo mejor Vas al mercado Y es rosa Es que Y Gina ¿Tú sabes por ejemplo Que hay cosas Ingredientes Que no se hace falta Que se pongan ¿No? O sea Hay ingredientes Que se han puesto Ah sí Bueno Porque así es sanidad Aquí en España Pero bueno Nosotros somos del país Que no se Sí, sí No, sí, sí Porque tú te vas a Mira Tú te vas a Estados Unidos Y un producto Tiene que llevar No sé si son 15 gramos de azúcar O 10 gramos de azúcar Para que un producto Lleve escrito Que lleva azúcar Si no Puede poner Bajo azúcares Y aparte va por raciones O sea que ya te lo manipulamos Bajo azúcares Y te quedan tan ancho Porque llevan menos De 10 gramos de azúcar Pero 7 Es que cuando has dicho En el salmón O sea por ejemplo En las cerezas Aquí se permite Un colorante que es rojo Para cerezas ¿Vale? Y se permite Y se permite también Ciertos colorantes Para salmones Tanto envasados Tanto envasados Como en fresco Entonces que sea más rojo Que sea tal Al final no os guiéis Por el color Porque es lo que quieren Los vendedores O sea una fruta fea A lo mejor es la que menos cera lleva Que las ceras comes Tienen ningún problema Pero a lo mejor El alimento más feo Es el que mejor está Entonces partimos de eso Y partimos luego De que yo desgraciadamente Por ejemplo Mi pueblo Vallejana No tengo supermercado El mercado del centro Se cerró hace mucho tiempo Se cerró hace muchísimo tiempo Entonces yo lo que dices tú Más que intentar Comprar en supermercado Lo que compro grande Cojo Sé dónde comprarlo Lo compro por internet Pero sé que lo compro de calidad Y sé dónde viene todo Y cada ingrediente Exacto O sea meticulosamente Y tengo suerte De tener un congelado grande Pero es que hoy en día Es eso Hoy en día Lo que decía antes El ejemplo Mercadona compra todas las naranjas A Marruecos Porque en Valencia Que dirás tú Que en Valencia Lo tenemos de las mejores Por favor Pues se compra ahí ¿Por qué? Porque va de céntimos Y en Murcia Y en Valencia Están tirando las naranjas Por superar Por sobre O sea por sobreproducción Sí, sí, sí Porque no saben Cácer ni con ellas Igual pasa con los plátanos Los plátanos igual Los plátanos La medida que hicieron De regalarlos a Madrid Por el tema de los de Telepizza Que ofrecieron 12 toneladas De plátanos y tal y cual Era porque En vez de bajar el precio En Cándalias vendiéndolo Dicen Lo procedimos a donar A organizaciones Entonces Hostia Estamos comprando en otro sitio Para pasar más barato Pero a lo mejor El mercado Para comprar fruta Si todo el mundo Tuviéramos claro Que no hay que comprar fruta ahí A lo mejor Si los alimentos no Y los compramos en otros sitios A lo mejor Mercadona se pondría Las pilas Y te pondría En naranjas de Valencia Y te pondría El roturito de Valencia Pero cuando veamos Que pone naranjas Y no pone Valencia Es porque realmente Está de Marruecos Y es el problema Que buscamos el precio Y a lo mejor Buscando el precio Estamos hipotética O sea Leando una hipoteca Para la gente De alrededor nuestro Y que a lo mejor Bueno Yo sé que es un carajo Y yo lo entiendo Pero si Yo porque Por ejemplo A mí me dio una temporada Que comía muchas mandarinas Y yo me compraba Cajas de mandarinas Y las compraba A Valencia ¿Vale? O sea Yo busqué una empresa Que estuviera en Valencia Y que desde El mismo sitio Donde las recogían Me mandasen una caja ¿Vale? Al final Compramos una malla Mercadona Pues compra una caja Por internet Que encima te llega a tu casa Y estás comprando en el sitio Yo compro en Huerto de Cirilo Huerto de Cirilo Es toda producción ecológica Y nacional Y es de Andalucía Sé que todo lo que compro Compro fresones Compro tal Todo Y es de ahí O sea Al final Y compra además Lo que está en ese momento O sea De temporada De temporada Porque vamos Que no se madura En una cámara Criolística Con menos aporte de vitaminas La gente me dice Ah pero es que Por ejemplo El brócoli El brócoli para todo el año Perdona El brócoli no viene todo el año Lo que pasa es que Mercadona está todo el año ¿Sabes? Claro Tú puedes madurar Una fruta Una verdura En una nivela frigorífica A una temperatura Y en una humedad Controlada Para que madure menos O se mantenga más O sea Eso es lógico Preguntaban antes Que eso es interesante Sí Decían ¿Cómo se suple En una dieta vegana El aporte De las vitaminas Y minerales Y tal Del pescado El pescado principalmente Tiene calcio Sobre todo La espina O sea La Si no Las espinas Vitamina D Que vitamina D Igualmente aunque comamos ahí No va a ser suficiente Y el principal aporte Pues es de proteína Que ya hemos hablado Cómo suplirlo Y de omega 3 Y de omega 3 Claro Pero va a ser suplirlo Con el hilo Con la chía Vegano O sea No hay ningún problema Sí que es verdad Que para tratamientos Por ejemplo De altas dosis De EPA y DHA Sí que se ha visto Que en personas vegetarianas Hay menos conversión Del omega 3 A cio alfa lipoico Se puede convertir En EPA y DHA Pero las dosis Que hablamos Cuando tiene que ser dosis altas Realmente no recomiendo Ni que se coma pescado Porque Prefiero meter un suplemento Y que se asegura Entonces Dentro de CAVE Pues meteríamos crilo Meteríamos tal Pero en general Para la mayoría de gente De población Con la chía y el lino Puedes tener mucho más Aporte omega 3 Con las nueces Aunque tengan En omega 6 también Aceito libremente un poquito Y también he de decir Que últimamente Hay muchos suplementos Que ya te traen En omega 3 Pero es de krill Sí Yo tomo un suplemento Que bueno Es de una alga Que es de una alga No sé qué Que la han criado En unas chicas Hicieron un proyecto Ah pero entonces No es krill El krill Es una gambita pequeña No no Claro no la he visto O sea Son unas chicas Que han criado Una alga Que se ve que esta alga Se trae desde Dinamarca O desde no sé dónde Y la ponen en cápsula Y el recubrimiento De la cápsula De todo es vegano Y es un suplemento Multivitamínico Vegano Que ya aporta Todo lo que Que bueno Que bueno Es que por ejemplo A veces En muchos veganos Se tiene El La Como la Como un comodín De poder utilizar Aceite de krill Y yo me acuerdo Que llevaba gente vegana Que el aceite de krill Que aunque fuera un crustáceo Fuera un microplántor Se permitía comerlo Pero claro Si la opción está mejor Pues hostia A ver Escucha una cosa Yo conozco muchos veganos Que se permiten muchas cosas Claro claro O sea Pero que bueno Porque no había otra opción O sea ahora Mejor esto de estas chicas Es algo ruedoso Pero yo me acuerdo Hace un par de años Que tú decías Omega 3 vegano De calidad Imposible Vale pues Pregúntalo una más La última cosa Que yo te voy a decir Tú aconsejas Que la gente Haga una transición De Bueno Si quieren ir Poco a poco Dejando la carne Para volverse Vegetarianos O veganos Si es su Esto ¿Por dónde empezarías? O sea ¿Qué es lo que recomiendas? Más o menos El proceso A ver Tú vas a ser mucho más experta Que yo en esto Pero yo te diría Pues Tú eres muy drástica A lo mejor Yo bueno Yo cuando dejé el pescado Aguanté El huevo Solo Porque el lácteo No lo toleraba Mi cuerpo Solo el queso ¿Vale? Y Realmente Hubo un día Que dije Toda la mierda Y Entonces No es el mejor ejemplo ¿Vale? No A ver No Por eso te lo digo Cuando se hace ese paso Realmente La transición Creo que es bastante importante Y una cosa Que a mí me gustaría Que también hablases Es que No todo el mundo Puede llevar Una dieta vegana Volvemos ahí O sea Si por ejemplo Tienes un problema De hierro En el momento Tienes un problema De hierro Tienes un problema De lo que hablamos De tiroides Tienes un problema Mejor De una persona mayor Que ya tiene un efecto Neurodegenerativo Que ya está tocado Pues a lo mejor Esas opciones Igual que por ejemplo Cuando hablamos del ayuno Hay gente que Le puede ser recomendable Y gente obviamente que no Entonces En eso Me iría a arreglar el problema Y luego a solucionar la patología O al menos Para ir a lo máximo posible Para hacer una transición Y dentro de esa transición Yo creo Entonces lo has dicho perfectamente Que lo que se recomienda Es uno de los estándares Es decir Yo consumo cinco días O sea cinco veces al día Carne ¿No? Pues eso Lo quito en la merienda Lo quito en el almuerzo Y vale Y estoy más o menos Una semanita Más o menos se recomienda Entre tres semanas Y un mes De progresión Y también el tema de integrales Si voy a meter mucha más verdura Pues a lo mejor no meto Cereal integral Y lo meto blanco ¿Por qué? Por eso Porque si no nos va a quedar Un problema Nos va a quedar Problemas bestias Y de esas Una semana Tres veces al día Comida O sea Origen De carne o de pescado La siguiente semana Si nos vemos bien Pues una ingesta potente Al mediodía De carne o pescado Y lo demás Le damos a hacerlo de opción Pues eso Pasando la transición Al huevo En el lácteo Y si nos tornamos bien Si no pues Jugando con las claras del huevo Y jugando con el huevo Y pasamos semana a semana Quitando un poquito más Y vamos jugando así Primero de eso Hacemos un tracto Que es el tema Del estrés De la agobia Es decir Paso de 0 a 100 Si tú estás muy concienciada Perfecta Pero una persona mejor Que quiere pasar Porque se la han recomendado O porque le va bien o tal A lo mejor le agobia El tema de pasar de 0 a 100 Pues a lo mejor Lo hacemos poquito a poco Va valorando Y al final ya dices Pues llevo Me faltan dos alimentos Por quitar de un día Y ya estoy hasta los huevos Y nunca mejor dicho Y ya pues Oye lo quito Pero sobre todo Para no agobiar Y para acostumbrar El aporte de fibra y tal Mucho ojo con la fibra Y mucho ojo con el Hacerlo poquito a poco De la transición esa Que poco a poquito a poco Es como mucho Un mes Como mucho O sea que tampoco es ¿Vale? Bueno Y yo repito Que no todo el mundo Se puede permitir ser Vegano ¿Vale? Al menos O sea Podéis ser veganos A lo mejor Tres días a la semana Y otros días Tenéis que ser un poco Más flexibles ¿Vale? Todos O sea Hay que escuchar mucho el cuerpo Yo he podido hacerlo ¿Vale? Pero también sé Que el día de mañana Si me quedo embarazada Y mi médico Me dice Que tengo que consumir Al menos una vez a la semana Carne Que sería pescado En todo caso Le voy a hacer caso O introducir huevo En algún momento Es con cabeza Y yo voy a decir lo mismo Yo sé que Yo tengo muy claro Y cada vez más Que voy a hacer una dieta Sobre todo vegetariana Incluyendo eso ¿No? Y que al final La cabra tira al monte Y al final tiraré a verano Pero sé también Que si hago un día Comer con mis amigos Yo en ese problema No tengo un problema De decir Pues mira Oye Me como una hamburguesa Como tal Pero estamos hablando De momentos puntuales Y de tema social Igual que cuando decimos Tío pero es que Yo no tengo ningún problema O sea Mira Esto lo has dicho Un montón de veces Yo no es problema Por no encontrar el sitio Yo es problema Porque me gusta eso Pero igual que me gusta Me gusta comer un frito Pero si lo comiera cada día Me sentaría de culo ¿Sabes? Pero un día puntual Comerme un helado Lo que decías tú Comerme un helado Y comerme tal Pues obviamente Si me apetece Que a mejor Luego ya le pillo reversión Como tú dices Y una repulsión Y no me acabo comiendo Pero que tengo chip puesto así Y me he dado cuenta Que yo quiero un helado ¿Vale? Pues me voy a una heladería De verdad No, sí, claro, claro No me compro el polo Del chino ¿Sabes? Me voy a una heladería Pues ya tienen helados veganos O helados y lactosa Que viene a ser lo mismo Y decentes Pero es que vuelvo a decir Lo mismo O sea Cuando ya estamos Cuidándonos Valoramos también Lo que vamos a comer Si vamos a comer una cosa mal No nos vamos a comer Una hamburguesa de McDonald's Pues te vas a comer Una buena hamburguesa El ejemplo Oye, si me tengo que comer Un helado Un helado al mes No me lo voy a comer El más putre del mundo Me voy a ir a la mejor Bueno Pero escucha una cosa Luego viene Verán Jerry's Te saca Un helado vegano De mierda Y dices Me cachis Pero es que es lo que digo O sea El comer eso O el comer Una cosa que sea insana Te va a crear el problema O va a ser el cúmulo De comer Siete veces al día Siete veces a la semana Esa comida basura Que tú la comas un día puntual Realmente no va a generar Nada de diferencia A lo mejor te queda Incluso más adherencia Entonces Pero claro Si lo comes cada día Ya es muy diferente Vale Pues oye Chapamos ya Porque si no Se nos va a cortar En breve Sí Muchas gracias Te quedamos aquí hablando Hombre Hombre Tenemos tema de tela Porque ya habríamos hecho Cinco o seis preguntas Como mucho Pero es que esto Tiene tela Bueno Al final Creo que esto también Como siempre digo yo El tema de Ser vegetariano o vegano Va mucho también En la consciencia Sí, sí Nuestra En lo que nosotros Proyectamos Y no es simplemente Un cambio Porque está de moda Ser vegetariano Porque si quieres mantener Una alimentación Vegana o vegetariana Es muy importante Que el cambio También esté Dentro de ti No solamente Busques algo físico Porque a mí Realmente es Me hago vegana Bajaré de peso Perdona No Porque sabéis una cosa Las Oreo Son veganas ¿Vale? Entonces Ser vegano No significa Bajar de peso O hacer una dieta Más restrictiva Es que es lo mismo Como ecológico Como más sano Bajar de peso Y luego ves la cerveza Ecológica Las patas fritas Ecológicas Las empresas Adelantan A nuestro sentimiento Igual que lo de sin gluten Come sin gluten Y estoy más gordo Es que estoy comiendo sin gluten Es que te estás comiendo Las patas sin gluten De las Oreo Te estás comiendo Las puertas De sin gluten Entonces Tenemos que ser conscientes Y comer sano realmente Y si luego eso Nos puede acompañar Con nuestro estilo de vida Oye pues perfecto Y si ya somos sostenibles Pues hostia Chapo de chapo Pero lo hemos generado en cuenta Pues nada Muchas gracias Pues muchísimas gracias Nos queda pendiente todo directo Porque nos ha quedado Un montón de cosas Que hemos comentado De etiquetado De hablar de los suplementos Muchas Hasta luego Pero bueno No pasa nada Otro pronto Se ha hecho una charla muy amena Si me acabo de dar cuenta De la hora Sí, sí, sí Bueno muchas gracias Gracias Gina Gracias a todos Hasta luego Adiós Feliz viernes Igualmente Adiós